¿Qué ha pasado aquí? Soy una niña de hozañito. Hablábamos antes de que habláramos de que hicimos el fin de semana, el sexo y estas cosas. Estábamos hablando de fenómenos fans. Que el social media, o que ha traído el fenómeno fan, el fenómeno de la música a los entornos sociales. A la publicidad, a la comunicación, a las relaciones públicas. ¿Vale? Tú estás enfadada. No, ¿verdad? Tú, tú, tú. No, no. Tu amiga. No, ¿verdad? Una sonrisita ahí de buen rollo. Que está como enfadada ahí. Dice, ¿será que se quiere ir? No puede. Bueno, creo que esto pasa por todos lados. ¿Qué problema? No. Recibo un WhatsApp chungo. Bueno, no sé. No, no sé. Pero ya, ahí está. Ya sonrisa puso roja. Pero bueno, tenemos suficiente. Entonces, ha traído el fenómeno fan a... ¿Hola? Ha traído el fenómeno fan a nuestras vidas. ¿Y qué es lo que ha significado? Esta línea es el mejor ejemplo. Gracias, niño. Qué mono que es. ¿Qué pasa, mono? Bueno. Aquí aprovecho a platicar. ¿No es tu padre? Yo vengo a las charlas, aprovecho y digo... ¿Qué? ¿No crees que vengo a enseñar? No te voy a dar sucio al medio. No, no te voy a dar sucio al medio. No, no te voy a dar sucio al medio. No, no te voy a dar sucio al medio. No, te voy a dar sucio al medio. ¿Cómo? Persona que influye. No hay sí. ¿Persona que influye? Persona que influye. Persona que influye. Vale. Muy bien. Hay una diferencia entre lo que era antes un influenciador, un influencer, un influencer y un líder de opinión. ¿sabéis que es un líder de opinión? un líder de opinión es como por ejemplo Matías Pratt, que tiene un medio de comunicación en su mano y se permite recomendarlo a un banco de hecho le pagamos una pasta porque este colega nos diga cuál es el banco adecuado donde nos debemos sentar y donde debemos poner el dinero ¿si? esa persona tiene un medio de comunicación en sus manos para decirnos lo que debemos decir esa es la antigua publicidad un influencer es una persona que tiene capacidad de influir en los cambios de actitud y los cambios de accionario que puede tener un individuo es decir, alguien que puede cambiar mis motivaciones o puede influir en mis grupos ¿si? ¿os dais cuenta la diferencia? el influenciador no tiene un medio de comunicación en sus manos es decir, no tiene una tele no tiene una radio no tiene un medio de comunicación impreso tiene su twitter o su facebook o su blog ¿veis la diferencia? ¿o no? en este caso de la niña su madre era el influenciador era el influencer es decir, la madre que habrá dicho a esa niña durante, ve tú a ver cuánto tiempo Brad Pitt es huge Brad Pitt es lindo eso es lo que pasa en nuestras vidas y ha convertido una señora que es una influencer para esa niña ha convertido a una niña de dos años en fan de Brad Pitt ¿si? ¿notáis la importancia de todo eso? ¿notáis cómo eso cambia nuestras vidas? ¿y cómo cambian las potencias a nivel de comunicación? ¿que vosotros sois capaces de hacer la mejor publicidad para alguien? ¿o para algo? ¿que no hace falta que metáis un pastón para que algo se pueda comunicar? ¿que no hace falta que las pymes se dejen todo el dinero del mundo para hacer social media? ¿no hace falta? porque entre vosotros probablemente tendréis a los propios influencias entre vosotros tendréis a los próximos fans y a ellos podéis hacerlo os servirán para generar dinero ¿lo veis o no lo veis? ¿lo notáis o no lo veis? es un cambio comunicacional es un cambio generacional ¿si? ¿entonces nos vamos una vez de las putadas a las que no pueden hacer? ¿si? ¿no son más? no son más ahora ven el cabas and twitchy y catas pero joder el catas and twitchy hay que hay que ¿eh? hablemos de la avaricia la avaricia mata las relaciones ¿tenéis pareja? ¿la verdad es que tenéis pareja? ¿con una basta? no seamos avariciosos ¿no? ¿váis a aprender dos cosas? no, bueno, un par de cositas en esta charla que no tienen nada que ver con el social media uno si engañáis a vuestra pareja Google lo va a contar dos dos todos los champús son iguales y que no me escuche un cliente mío no hay diferencia y la tercera después no la cuento ¿vale? uno no compréis fans no compréis followers se sabe los huevitos son visibles y el exceso de gente de Turquía se denota Google es el mayor chismoso del mundo y el más cabrón tener cuidado todo lo que me preguntéis no eso no lo contesta sino además te da soluciones alternativas cuando estás escribiendo la pregunta parece mujer cuidado dos más vale la calidad contra la calidad es preferible tener cien followers que de verdad crean en vosotros a tener mil los mil nadie guarda recordad que son como los amigos en social media los fans, los followers deben ser tratados como amigos porque son vuestros colegas porque son quienes sin criterio van a estar a vuestro lado cuando lo necesitéis y vosotros debéis estar ahí con lo cual para ser amigos de la gente solo tenéis que ser uno solo y estar cuando os necesiten nada más si vosotros estáis cuando vuestro fans y followers los necesitan siempre ellos van a estar ahí y eso es una realidad lo que pasa es que la gente no lo ve así pero quien lo ve así se forra mis clientes están forrados en serio, de verdad y es yo tengo no sé no sé cuántos años van a hacer esta misma paja todo el tiempo al principio la gente me dice estúpida diciendo que los amigos y tal ahora todos los super blues dicen exactamente lo mismo claro pues se dan cuenta que la forma en que lo que hacían no daba pasta y ahora todo el mundo dice lo mismo que yo decía hace no sé cuántos años entonces cogerlo ahora y hacerlo que veréis os va a dar dinero si insertáis a los fans y followers como vuestros amigos os van a generar dinero y no va a ser que os vais a aprovechar en ningún momento sino que simplemente es reciclo vosotros dais y recibís a cambio así es la vida la vida va de eso no sé si lo tenéis claro y así estabais hablando de si tenéis varias paredes no cómales por acumular ten claro que quieres hacer con ellos de nada te sirve tener un huevo de gente si no sabes que coño vas a hacer con ellos qué vamos a hacer ahora después beber qué bien tenemos claro lo que vamos a hacer repetirlo conmigo qué vamos a hacer después ya está sabemos cuál es nuestro objetivo está claro para todos ¿no? y luego y después no me interesa que hagáis la cámara señalando el problema mío si me acuerdo digo no pidáis métricas por pedir si no sabéis utilizarlas aprender ¿sabéis hacer métricas en Facebook? ¿sabéis hacerlo? ¿eh? ¿sabéis? que él dice sí levanta la mano que digo sí muy bien eres la única jodido que estamos ah no te oigo amor ¿te quieres acercar y hablar? no, no ah, vale no te mueres ¿no? las estadísticas las estadísticas los insights de Facebook ¿para qué coño sirven? para que sepáis que estáis haciendo bien y que estáis haciendo mal lo duro de saber que estáis haciendo mal es que es una cachetada al rostro no, no, eso nada pero por lo demás os da toda la información que necesitéis saber para poder hacer las cosas de otra forma con lugar a su PIPE ahí o sea, si tenéis presupuesto para avanzaros en una agencia o en la edad de un community manager es que tengo problemas con el community manager porque aquí todo el mundo ahora está últimamente community manager y me jode tres huevos una agencia, mi agencia está hecha solo por community manager ¿no te jode? ¿y tú los demás qué coño hacemos? ¿nos tocamos los huevos? no no, o sea, un community manager no es la solución a vuestros problemas que lo sepáis hay un montón de perfiles más a nivel estratégico que son los que necesitáis pero igual que la publicidad es como que, oh sí, solo necesito un director de arte para hacer una buena campaña no te jode ¿cómo coño? ¿no? no solo necesitas de un copy no solo necesitas de un planner necesitas todo el equipo para poder trabajar y ahorita están con las pajas estas del community manager pero ya están los huevos otra cosa con la que tenéis que salir de aquí honesto la profesión de community manager no es la profesión de vuestra vida ¿por qué? o sea, olvidaros de esa vaina no es real porque tenéis 500 amigos en Facebook no soy community manager si hacéis que esos 500 amigos hagan lo que vosotros queráis ahí así podemos mandar pero mientras tanto no y como no es así porque esa no es la realidad quien os diga que ser community manager es la oportunidad del trabajo de vuestra vida mandarlo a la mierda y está robando o sea, que ese maestro está robando no toméis ese curso que es muy tímido por favor perdón se ofendó a alguien pero es que la verdad ¿vale? en este caso de información te puedes enviar de tu principal objetivo ¿cuál era? BB ¿no? BB ¿no era el objetivo después de esto que coño vamos a hacer? BB ¿cuál era el objetivo? BB ¿cuál es nuestro principal objetivo? BB BB ¿ya está? está claro ¿vale? entonces la envidia ¿no existe una envidia sana? que os haya dicho la amiga que os dice me gusta tu vestido envidia sana darle por culo es una zorra no ha disfrutado si os dice ay Loreno se casó con un tipo más bueno y tengo una envidia sana mentira se lo quiere follar no creáis la envidia eso con lo cual ¿qué no debéis hacer? copiar a la competencia no os... o sea yo soy... supongamos soy una pyme un bar y veo que la gente que la gente de... no sé que marca Coca-Cola hizo un concurso con... ay pero como soy un bar y vi lo que hizo Coca-Cola me lo voy a copiar para hacerlo yo ¿qué coño estás haciendo? es el mismo público es el mismo target ¿vas a conseguir esa cámara? no entonces ¿qué coño haces? no te copies el trabajo de los demás primero porque no te va a funcionar porque a ver si yo agarre y decir o que me voy a replicar a ella porque voy a ligar lo mismo que ella siendo ella eso no va a ser cierto porque no tengo su personalidad no tengo su color de ojos no tengo su cabello no tengo ninguna de esas cosas pero somos diferentes y así como somos diferentes personas hay diferentes marcas y son diferentes caras ¿sí? ¿lo veis o no? ¿sí? entonces hacer social media porque a tu competencia lo haces una mierda no hagas eso es un error haz social media porque lo necesitas porque tu público está en social media porque tu targa está en social media entonces ve a hacerlo la mayoría de tu targa está en Facebook coño vete pa' Facebook la mayoría de tu targa está en Twitter coño vete pa' Facebook pero no estáis en Facebook Twitter no, no te va a funcionar necesitas una pasta para hacer eso porque hay que estar 24 por 7 los 365 días del año social media es un puto coñazo maldito el día en que le dije traparé en esta baile que dije oh que guau dije que ya la fly no mola me pasé a internet ah es que ya internet no mola voy a estar todo hecho y me pasé a social media una puta mierda no tengo vida no duermo mi pareja me manda pa' el coño o sea dos por tres mi perra me odia por no hacer pa' pasear a su pipí y no la he bañado todavía así como una semana está negra la familia está negra no tengo tiempo a hacer nada lo único que hago es shopping por internet es súper guay es un coñazo pero da dinero y hace que que podáis vivir de otra forma es cierto pero hay que dedicarle tiempo hay que pasar horas delante del ordenador o con el smartphone en los manos lo tenéis que hacer o sea no es ah que ah no y le pongo una página de Facebook y ya está no una mierda ah no pongo el twitter y replico la Facebook no 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 hagáis esa vaina está mal hecho vale sí lo tenéis claro guay copiar estrategia es como si copiara va a ir para una fiesta las tías vamos para una fiesta y vamos como nuestra amiga la vimos con un vestido guay vamos con su vestido para la fiesta y hay siete de sal igual que nosotros ay como mola que somos más monas todos vamos a cantar desear que tu consumidor te diga antes que la competencia porque solo tienes una página de Facebook no va a funcionar si no le aportas un valor añadido y alguien que cambia su vida no te va a elegir no hay momento más difícil que cuando estás en el tineal del supermercado y tienes toda la vaina con el mismo precio lo de los champús no solo con técnico un poco que no si no no te has logrado robar el corazón de ese consumidor todos los champús cuestan lo mismo si ese consumidor no te quiere no va a ser así y llevarse tu champú porque todos los champús son de champús y ya lo sabemos pues ya lo dije antes entonces coño algo me tiene que enganchar a mí ese champú porque si no no lo voy a comprar pero si hemos sido unidos de esa gente en Facebook y hemos logrado robar el corazón esa persona va a elegir nuestros champú antes que otros eso es lo que tenéis que hacer lo veis claro o no si ser fan de tu competencia pero hacer vasos vasos una puta mierda es como que os metáis por la ventana de la casa del vecino ve como folla nooo vale la soberba una marca que no acepta sus errores la paga el social media si la cagáis decirlo si cometéis un error decirlo si si cometéis un error tenéis que aceptarlo como en la vida real hombres y algunas mujeres si la cagáis decirlo cuidado sorprendidos perdón mira lo que te digo la honestidad ahora está en el momento mira lo que te digo decir la verdad está en el momento increíblemente aunque parezca mentira conocerlo esto es un aprendizaje de vida esto lo aprendí en mis años en el cine y cuando viví en Arauz todo lo que la transparencia la mayoría de la mente claro si estoy con esto y decir la verdad es transparente lo conozco parece mentira que el decir la verdad y el que no sé digamos lo que sentimos lo que pensamos sea positivo pero si lo es la gente lo va a agradecer no os pasa que cuando entráis en social media hay algo que os pasa como aquí adentro y decís ay me voy a compartir esto por qué coño lo hacéis en la calle cuando alguien pide ayuda por twitter salimos todos ay no te ayudo me caigo yo en la calle que además me la paso besando suelo normalmente alguien se me sale y me levanta la mano para ayudarme una mierda nadie se hace que me hiciera ya abrir nadie para ayudarte me pasa algo en twitter salen 3.000 colegas y decime que necesitas y además no lo solucionan coño ahí está pasando algo las cosas están cambiando vos solo sois para hacer ese cambio o sea si veis que la gente en internet está actuando de una manera colaborativa amable sincera coño vamos a aprovecharlo pero también seamos así porque nos va a beneficiar vale vas a ser tu fan porque es que tú mismo y tienes mucho que aprender de ellos a mí me pasó una vez estaba de viaje en Venezuela mi madre estaba muy enferma tenía un problema para cambiar mi pasaje no lo podía cambiar y dije se me ocurrió coño está desesperada en la clínica porque estaba llamada muy mal y dije coño voy a tirar un tweet no había forma de solucionar el problema que tenía y dije voy a tirar un tweet a ver si hay alguien coño que conoce a alguien que me va a solucionar el tema tiro el tweet a los diez minutos tenía cuatro horas intentando solucionar el problema a los diez minutos tenía problemas solucionantes alguien que tal que no sé qué que contactó un amigo que tenía un conegra que no sé qué que tal localizó a la persona y me venía a hacer los cambios y me hicieron los cambios y así me han pasado doscientas cosas que me han cambiado la vida porque la gente está dispuesta de forma gratuita y sin esperar nada, cambio de ayudarle ¿por qué? porque yo soy guay no te jodes no estoy noventa sesenta noventa rubia mamacita rica paga pero que la gente ha cambiado el chip y eso es lo importante y eso es lo que hay que aprovechar no para haceros dinero y beneficiaros de la gente sino para conseguir un link con el corazón de esas personas y cambiar un montón de vainas que están pasando y que vosotros tenéis parte culpa tenéis una oportunidad ¿vale? monitorización sabrá de verdad que piensen de ti nunca será lo que vosotros esperáis a beneficio os habéis buscado alguna vez en google habéis puesto vuestro nombre y vuestro apellido y que ha salido además de las fotos guarras de facebook mucha tontería ¿no? pues lo mismo hace la gente ¿sabéis que sirve el search.twitter.com? para ver lo que está hablando la gente en twitter si ponéis una palabra sale todo lo que dice la gente en estos momentos probablemente en este instante seguramente hay un montón de gente hablando de mí mal y bien si yo no me entero no voy a poder corregir es como si tenéis la oportunidad en una boda yo estuve ahora en verano en la boda a mi hermana y había un montón de mesas de tías que odiaban a la novia que no sé que conocían a ellos ¿verdad? no sé que el pueblo las invitó y de tíos que odiaban al novio eran mi hermano el social media entonces yo pasaba por las medias ahí la cotija obviamente para escuchar que decían pero claro cuando me veían se callaban ¿qué os permite el social media? es como si tuvieran cámaras web dentro de cada uno de esos grupos y escuchamos lo que estamos lo que está diciendo la gente con lo cual te interesa que la mejor amiga de la novia es una cabrona porque se cree le fue a mi hermano y no solo eso sino además está criticando el vestido que ella le ayudó a elegir zorra el social media nos permite hacer eso saber lo que de verdad está sucediendo vosotros creéis que la gente no habla de vosotros porque no estáis en Facebook porque no estáis en Twitter por lo menos lo que cree la gente en general y es paja la gente habla de vosotros lo sepáis o no es como ¿estás en un bar? estás en un bar aquí y están tus amigas aquí pero hay otro grupo de gente ahí cuando las ciudades son pequeñas pasa muy a menudo y zorran leyes y no vestidas o el tipo ahí está borracho no pasa tal vez pasa imaginaros que podéis cambiar todo eso podéis darle la vuelta a todo eso es una oportunidad de cada social media y a favor de vuestras cartas y de vuestros bolsillos con lo cual tenéis la mitad de la vida si lo hacéis bien si lo hacéis bien se os va para el coño si contratáis un community manager para que ojalá el trabajo se os gane a ver una mierda pero si contratáis un equipo de gente que se entienda que cuando va esto podéis hacer mucho dinero y podéis tener una alternativa de negocio apta y valia basada en el social media no comas más de lo que puedes digerir es decir no pidas lo que no das igual que en el matrimonio si pides más de lo que te mereces a la gente le duele la cabeza si pides el resultado y consecuencia de tu esfuerzo no pretendáis que si os gastáis mil euros vais a tener un resultado de 100 mil esa era no pasa ni aquí ni en China ni en la publicidad offline ni en la publicidad online vuestro esfuerzo y vuestra inversión va a ser relativamente igual a vuestro resultado pasa una vez a la corema que invertís 1.500 1.500 una vez esa vaina no es como cuando te pasa el amor de tu vida el tren se va huevón te jodiste se fue no va a volver esa vaina de déjame libre que volverás una mierda eso no es real ¿sois conscientes o no? ¿si? no es un mal pues el calor que nos está haciendo también no lo sé bueno si comes rápido te producirás gases es muy probable que te exploten en la cara si querés conseguir las cosas a ver cuando vayan los chicos bueno los chicos a veces no pero habrá aquí alguien ¿a quién? ¿qué hombre? de vuestra oportunidad ¿qué hombre busca el amor de su vida? bueno no que todos una mierda nadie levanta la mano ¿no buscáis el amor de vuestra vida? ¿tú de verde? ¿qué eres tan mono? ¿tú? ¿estás casado? ¿estás casado? ¿tú? ¿sí? no ¿tú de verde? no da el tonto ¿tú de verde? ¿tú de verde? no, no coño ¿qué eres tan de azul? ¿el de verde eres tú amor? ¿tú no buscas el amor de tu vida? ¿sí? ¿sí? con esa convicción ¿sí? ¿no? ¿sí? 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 Llegando a la discotela, brindándole a la tía 7 euros en un trago en maquillaje, creo que son más baratos. ¿Cuánto cuesta un trago? ¿7 euros? Vale, si vosotros vais a un barra y pensáis que por 7 euros os vamos a dar un beso y nos vamos a contar con vosotros, te jodidos. Y mucho menos os vamos a amar a veces en nuestra vida, una mierda. Las cosas no se consiguen rápido, tendréis que curarlo. Engañar, todas esas cosas, pero lo tendréis que curar. Y de alguna manera conseguir que os demos nuestro corazón. Pero esa vaina no se consigue rapidito, los rapiditos no son buenos. Nos ha faltado el respeto. Sabemos disimular el primero. Si comen lento, para los que no lo entendieron, estos son los chistes que mañana diréis, ¡ah, qué fuerte! ¡Qué dios, cariño! Si comen lento, logras el engagement, ¿sabéis lo que es engagement? Sí. ¿Sí? Engagement, esto es de cuando logras, en Estados Unidos cuando dicen que estás en engagement, es que estás para casarse con un colega. Imaginaros el nivel de importancia que tienen engagement, que es un aire de corazones juntos, ahí para el resto. Es que en España se llama improviso. Cuando tú consigues el engagement, es cuando de verdad has logrado entrar en el corazón de esa persona. ¿Sí? ¿Lo ves? Entonces, si comen lento, logras el engagement y acelerarás mejor y tus usuarios no tendrán estrías, ¿sabes? ¿Hombres, sabéis lo que son estrías? Pues nosotros somos expertos. Entonces, si hacemos las cosas bien, no se nos van a notar los resultados del carnet. Se nos van a notar en corazones, que es donde nos importa. Me he pasado tres huevos, ¿vale? ¿Puedo parar y lo dejamos para otro día? ¡No! ¿Estás seguros? ¡Sí! Aterrizmente. Y entonces me va a matar. La ira. El crimen no paga. La ira tampoco. Es decir, cuando os cabréis con vuestra pareja, lo primero que se os pasa por la mente es que no es lo que tenéis que hacer. No sé si lo tenéis claro. Si tomáis esa primera decisión, va a ser errónea. Cuando tenéis un proceso de crisis, es decir, supongaros que tenéis cinco, ¿vale? Y tenéis que ir a una pyme de lados, ¿vale? Y a él, mil fans, por decir algo. Y resulta que durante unas semanas habéis estado cerrados porque se os jodió la nevera. Y tenéis quinientos fans, cabrías porque no habéis estado dando servicio. Quinientos fans, el tiempo real, dando por culo. Bueno, la primera opción, que normalmente le dieron la gracia, es que le digo, ¡ay, tío, me hagan la mierda! Porque si tú me cerrar, sale no es mi culpa. Entonces le dicen, me cago en la leche y yo hago lo que me salga los huevos, mi negocio va. Si pensáis que eso se os va a la mierda en el negocio, porque perdéis quinientos fans de un solo golpe. Quinientos fieles fans. Los fans captados por Facebook son clientes fidelizados. ¿Sabéis lo que es un cliente fidelizado? ¿Sí o no? Es una persona que da su cartera por vosotros. Es una vaina por favor. Entonces, nunca, lo primero que se os pasa a la cabeza sea vuestra decisión, porque sería un error. ¿Sí o no? ¿Sí? Estás viendo otra cosa. Estoy viendo. Escucha, asimila bien sus opiniones y le agradece que se tome el tiempo para hablar contigo. El verbo más importante socialmente es escuchar. Escuchar. Os deberíais dedicar la mitad de vosotros, simplemente escuchar. Si ustedes son capaces de escuchar lo que la gente dice, podéis colmar sus necesidades. Es decir, si el día de los enamorados, mi pareja me hubiese escuchado, que no fue el caso. El día de los enamorados no pasa nada, no sé si lo sabéis. ¿Sí o no? Si mi pareja me hubiese escuchado, se hubiese dado cuenta que yo quería una anilla de Tiffany. No me hizo caso y me llevó a comer pizza de esas de corazón horrible. ¿Puedes creer eso? Una putada. Entonces, ¿qué pasó ahí? Los problemas de comunicación de las parejas decían que no voy a escuchar. ¿Cuál va a ser vuestro problema con vuestro fan? Coño, si no lo escucháis no le vais a dar lo que necesita. Y a lo menos ahora están siempre con un buen servicio. Yo, como consumidora, pago una pasta todos los días por los servicios que consumo. Mínimamente quiero recibir lo que me estoy pagando. ¿Me explico? Si yo me monto en un avión, quiero volar a su otro lado. No, que estos hijos de puta deciden que yo no vuelo porque se les salió a ellos del canto de no sé dónde. Que yo me tenía que quedar en Madrid. ¿No? O si me vengo en el avión, como me pasó hoy, mínimamente. Y se paga una pasta por el fucking pasaje. Coño, me diga que te traten bien. Digo, no sé. Mínimo. ¿Sabes? Porque por algo pagas los dineros. Entonces, nos hemos pensado toda la vida que la gente tiene la obligación de comprarnos una mierda. Ya no es así. Ya decido lo que quiero. Mínimamente lo que quiero. No tienes derecho a que yo te compre directamente. Y si no, voy y compro a Estados Unidos. Compro a Holanda. Compro a Portugal. Compro a UK. Me da igual. No te necesito. ¿Ya consumió? No, no se necesita. Ahí es donde está el cambio. ¿Lo ves o no? Si vendéis ropa, que la ropa es mala, nadie os va a volver a comprar. Bueno, ya no es un engaño a huevos. Esta idea no funciona. ¿Sí o no? ¿Sí? Vale. Cuando hay problemas, la primera respuesta no es la corriente. Ya os lo acabo de explicar. Relájate y disfruta. Te van a dar igual. Sí. O te lo disfrutas y te lo gozas o... A ver, no se va. Tenéis que hacerlo así porque es que si no... No podéis ser agresivos, no podéis ser atacantes. Tienes que convencer a la gente. Mira, mis mejores fans... Yo tengo más o menos un par. Antes de venir, ¿para qué habéis buscado a los ponentes en Google? ¿Alguien lo hizo? Levanten las manos. ¿Quién lo hizo? Lo demás... ¿Habéis venido? ¿Tenéis idea por qué coño venís? Si lo sabía, ahí lo comió. ¿Eh? Ya conocí a Paco. Ya pensé a Paco. Gracias a Paco. ¿No? Yo tengo medio fans en Facebook y un grupito de followers en Twitter. Entonces, ¿qué ocurre? Hay gente que a mí me ataca y me da mogollón de cáncer por cualquier cosa que se les pasa a ellos por la cabeza. Cuando yo logro a ese atacante, con mucha mano izquierda, obviamente, conseguir convencerlo de que él esté equivocado y no me tiene que atacar porque me está atacando probablemente por cosas personales y no por cosas profesionales. Que en mi vida personal, con que me ha puesto con que me salga del culo, literalmente. Si esa persona, yo soy capaz de traerla a mi mundo y darle la vuelta a todo lo que él pienso, se convierte en el más aférrimo fan que yo pueda tener. Y ese es el tío que cuando me vienen a dar por culo, es el que me defiende. Él o 30.000 más. Con lo cual, yo no tengo que pronunciarme ante cinco cabrones que vienen a darme por culo. Porque tengo una cantidad de fans fidelizados que lo hacen por mí. Así, en las comunidades de nuestros clientes, los fans están tan fidelizados que cuando vienen a competencia a dar por culo, los sacan a patadas. Pero a patadas, literalmente. Cuando un cliente viene a protestar porque no le ha llegado un envío, son los propios fans que le dicen oye, disfruto llamar el número de servicio, no sé qué, 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 papá. Y ellos todos resolver el problema. Con lo cual, la bajada de coste, de atención a clientes, para mi, con cliente, ha sido de casi 60%. con lo cual la social media ha generado una cantidad de dinero que no se esperaba a nuestro cliente que le produjese, porque eso sabe responder sus problemas y dice, coño, cojón, ¿no? y eso es una pequeña parte de todo lo que se puede hacer ¿si? o no, ¿lo veis o no? ¿veis? a mirar eso me ha gustado la noche mi Carolina me ha gustado me ha gustado me ha gustado a la noche me ha gustado me ha gustado a mi ¡Suscríbete al canal! 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 Suena humo, pero genera dinero, ¿eh? De verdad, creerlo. Los zapatos no son gratis. Los pantalones me los regalaron. Los he pagado gracias a lo que me produce Social Media. El reloj no es gratis, pero paga lo que trabaja en Social Media. Con lo cual yo gano dinero a costa de esto. Si yo puedo vivir de esto, vosotros podéis. Yo vivo desde que mantengo a 30 colegas. Echarle huevos. Pero si yo lo hago, vosotros lo podéis hacer. El reloj decía, te lo están en nuestras manos. No sé qué estáis esperando. La pereza. La pereza de la madre de todos los hijos. Y de otras cosas también. No tomarse el tiempo para escuchar al consumidor. Porque da pereza. Porque coño, me tengo que ir a cenar. O sea, vos me lo están esperando los tragos allá afuera. Porque si no, yo hubiese cortado aquí. Digo, más fácil para mí. En vez de seguir hablando, cortamos esta vaina y yo me voy para afuera y me voy como lo que sé. Un robo, lo que hay allá afuera que no sería. Espero que haya algo allá afuera. Coño, a veces da hueva. A veces da hueva que cuando te llama a tu mejor amigo y ves el teléfono y dices... Ahí está con el cuento del colega esto otra vez. O te llama a tu amigo y... Coñazo este que me ha tirado a los tejos una vez unamable que no soporta. Hay que escuchar. No te queda más remedio. No tienes opción a colgar la llamada. Aquí no hay opción a colgar la llamada. Ni hay opción a que quede ahí. Porque todo queda grabado en Facebook. Todo queda grabado en Twitter. Y todo se ve, y todo se sabe, y lo va a ver todo el mundo. Y vosotros me he quedado impresionado. Y van a saber que lo hacéis mal. Y se va a notar. Y Google lo va a indexar. Y se va a saber que lo hacéis pésimamente mal. Va a ser horrible. Es que es terrible, en serio. Vuelvo y repito. Google es la mayor sinvergüenza de este mundo porque todos los chivas. Con lo cual hay que tener mucho cuidado. Pero no miedo. Sino hacer las cosas bien para que Google las indexe bien. No es tan difícil. No es tan complicado. Creer que no hay que conectar con la gente. Creer que por poner una fanpage en Facebook o una tienda sale en la función y se vende sola. No te jodas. O que por gastarse pasta en los adwords de Google ya es suficiente. ¿Qué hice, colega? Esa mierda ya no funciona. ¿Por qué no ha funcionado nunca? Yo tengo 16 años haciendo internet, 17. Y esa mierda nunca ha funcionado. No hagas el web. Esa vaina no funciona. ¿Mola? Lo que funciona ahora es una web que conecta con los entornos donde están las personas. Ni se os ocurra crear una fanpage o gastaros pasta en Facebook, en las adwords, en la publicidad de la transderecha, para sacar gente para vuestra web. ¿Soy tontos? Tenéis 850 millones de personas en un solo sitio de Facebook y tenéis los huevos de intentar sacarlos para otro lado. Pues, ¿qué hacéis? Es como me quedas para mi casa para decirme, ¿por qué no vienes? Pa, aquí tenemos una vaina para que tú ven. ¿Qué? Yo estoy en mi casa dejando tocando los huevos, estoy teniendo la tele y queriendo salgo. Qué gracia. ¿De las hermanos? 12 más 1. Me interesa mucho. O sea, ¿por qué me sacáis de los sitios donde quiero estar? O estoy en un bar y vienen las relaciones públicas. Ven, y va a venir a estar aquí dentro del bar. Oye, vente, que te vengas para el bar del lado, que vengas tú, bonita. ¿Qué? Estoy aquí con mis colegas y no me quiero poner los perdonaciones. Yo no me voy aquí porque estoy aquí con mi gente. ¿Por qué me van a sacar del entorno donde estoy cómodamente y soy feliz? Me den por culo. ¿Lo ves o no? Está claro, ¿no? Pues no saqué a la gente de Facebook. Hace cosas chulas en Facebook para que la gente feteara y se mantenga ahí la mayor cantidad de tiempo posible. ¿Qué? Lo que os interesa. No llevarle una web de mierda a que... No gastéis pasta en eso, por favor. Que no sirve para nada. Me va a dar un ruido porque hace un calor horrible acá. Y además que me cabreo sola, o sea... Pensad en que cualquier conversación vale para crear engagement con tu familia. No preguntéis. Hola, buenos días, ¿cómo estamos en el Facebook? No hagáis de esa mierda. Pa' eso ya tienen ellos a sus madres. Que le preguntan, hola, ¿cómo amaneciste? O sus parejas. Crear una conversación interesante. Si vosotros conocéis a la gente que está en nuestra fanpage, podéis crear una relación estrecha y preguntarles cosas que de verdad te interesen. No mierda. Porque la mierda no interesa, no les interesa a nadie. Y menos a vuestros consumidores. Porque no se van a sacar un duro del bolsillo. Que creo que me van a sacar un duro. Robar contenido. Hacerlo suyo sin citar la fuente. Vuelvo y repito. Google lo cuenta todo. Si ponéis contenido, es que ha habido, no sé si se considera, ha habido muchas marcas, además, muy famosas, marcas de mantequilla, marcas de galletas que robaron contenido de blogs de cocina, lo pusieron en su fanpage de Facebook pensando que nadie se lo vender haría, y les dejamos la fanpage con cero fans. Por hijo de puta. Porque la gente se curra las cosas en internet para que vengan las marcas sin preguntar y sin pedir permiso, porque se piden permiso para compartir las cosas en internet, y me roben los contenidos y además lo hagas tuyo y lo hagas de forma comercial. Para tú ganar dinero a mi costa, que soy un usuario, buena gente y ha compartido contenido con la demás gente. Voy a necesitar las fuentes. Está sencillo. No es nada complicado. En Twitter se hace de manera muy fácil y en Facebook se trae a la gente, por lo cual es súper facilito. Entonces, no robes contenido que no tiene sentido. No os va a beneficiar y no os va a hacer ganar dinero. En social media recibirás lo que os merecéis. Recibiréis lo que os merecéis. Literalmente. Si os portáis mal, la gente os va a dar por culo. No hay opción. No se puede engañar. No hay forma de engaño en social media. Todo se sabe. Ahí me estoy enterando. Entonces, si lo hacéis bien, recibiréis beneficios, recibiréis dinero, engagement y fans y followers. Y gente que os va a quedar por un largo tiempo hasta que vosotros queráis que os quieran. Porque vosotros decidís hasta cuándo, cuándo, para esto. Quieráis amor, recibiréis amor. Si hay otro, recibiréis amor. Suena súper religioso, pero no lo es. Es marketing puro. Así es que se hace falta. Y ya se acabó esto. Aplausos. 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 Gracias.